Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos señores, queremos ver más goles. Se acerca y crea peligro. Qué bien que toca. Tremendo disparo. Mario Götze. Toca rápido y bien. Marcel Schmelzer. Luka Pice. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Filipe Coutinho. A jugar el fútbol con las manos. Daniel Sturridge. Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. Henderson. No logran pasar bien la pelota. Ley de la... Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Epa. Este es bueno. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada. Pero... Se viene el córner. Ojo. Desde ahí la puede meter. Muy buena entrada. Las pelotas costado. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Muy bueno el robo de la pelota. Está y le pega. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Dembélé. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Mira, le pega y le pega bien. ¡Gol! Enorme, gigantesco. Lo ha empatado todo de nuevo. El partido es ahora para cualquiera. No hay ventaja para nadie. Y la pizarra por ahora 1-1. Le sacan el balón y se escapa. Felipe Coutinho. Ha pitado el árbitro. Ha pitado el árbitro. Henderson. Mario Goetze. Aquí puede haber una oportunidad. Cambio en la posesión del balón. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Esto es fútbol asociación. Esto es fútbol asociación. Y ahí le pega la pelota. Se le ha escapado la chimbomba. Encuentran espacio para seguir jugando. Va con el zapatazo. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Mario Goetze. Y ahí llegan para ayudar. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Se pueden poner al frente. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Belleza de definición en la parte baja. Donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta. Y lo está festejando. Y cómo no, con toda razón. El partido por ahora. Dos a uno. Henderson. Han sido pacientes. Y juegan, y juegan, y juegan. Esperando un espacio. ¡Sturridge! El arquero y una actuación brillante. Y devuelve la pelota. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Todo pelota en la barrida. Marcel Schmelzer. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados. Entra el jugador. ¡Mirá eso! ¡El de Ponce! ¡Pontazo! ¡Ahí está! Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. ¿Se habrá levantado con el pie izquierdo este arquero, Marito? Me parece que se levantó con los dos. Y es izquierdo porque ya una le perdonamos. La segunda ya no. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra. 3 a 1. Daniel Sturridge. En 10 minutos se termina todo. Buena la entrada. La pelota queda ahí. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Esa pelota es para el defensa. Dembélé. Más claro que el agua la tiene. Se viene solo. Se viene. Se viene. Y esta puede ser. Una pelota filtrada espectacular. ¡El portero se mete con el balón! Y a ver si empieza a hacer figura ahora. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Por ahora se imponen los de atrás. Lucas Pisek. Dembélé. No será tarde ya para este tiro libre. Bien sacada la tarjeta. Sócrates para Pastatopoulos. La pelota que regresa el arquero. Lucas Pisek. No puede controlar el balón. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Henderson. Qué buena pelota metió. Buen disparo. Cae el gol que renueva la esperanza. Crece de nuevo la ilusión. Qué forma de hacer que la cosa se vea. Qué forma de hacer que la cosa se vea. ¡Fósiles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. Y ahora que se hace la sustitución, veamos el nuevo gol. ¡Fósiles, Marito! ¡Fósiles, Marito!